Recuerda que si quieres participar en el especial preguntas y respuestas del canal solo tienes que hacerme la pregunta a través de twitter con el hashtag AlmohadillaDimePercebe o a través de los comentarios escribiendo PYR antes de la pregunta Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsalá ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez un vídeo tutorial de instalación del nuevo mod Through Survival Bueno vamos a ver, hay varias maneras de instalar este mod, yo os voy a enseñar la que tengo yo y la que me parece un poquito también más sencilla, aunque hay otra que es un poquito más sencilla pero bueno, yo os voy a enseñar la mía porque me parece una buena instalación y es muy pero que muy sencilla Lo primero que tenemos que hacer y muy importante es le damos a ejecutar y escribimos app data entre porcentajes para acceder a nuestra carpeta de 7 days to die donde tenemos los saves, aquí es donde tenemos las partidas guardadas y hacemos una copia de respaldo de nuestra partida es muy importante que hagáis la copia de respaldo de la partida, no os olvidéis porque después podéis perder algún dato y no es nada gracioso ni nada simpático ¿Vale? Otra cosa, os voy a enseñar a instalar este mod y al mismo tiempo que podáis tener tanto Vanilla como el Starvation ¿Vale? Sé que muchos de vosotros o casi todos los que estéis viendo ahora mismo el vídeo tenéis el Starvation, si no os apetece perder la partida y la queréis mantener ahí por si me tengo alguna actualización que os resulte interesante o os guste yo por ejemplo como voy a continuar con las dos series tanto con la de Starvation como la del True Survival he instalado los dos mods, así puedo jugar con los dos ¿Vale? Con el que me apetezca a mí entonces lo que hacemos, como siempre nos vamos a nuestra carpeta de 7 Days to Die ¿Vale? En mi caso es esta, le damos a propiedades, archivos locales bueno, esto ya lo deberíamos saber de todas las veces que lo hemos hecho ¿Vale? No obstante, el que no lo sepa está en este equipo, disco local C archivos de programa, luego nos vamos a Steam si lo encuentro, que siempre lo pierdo macho Steam y dentro de Steam, Steam Apps y Common ¿Vale? Aquí tenemos nuestra carpeta, que es la misma que nos ha abrido y abierto, madre mía como estamos me acabo de levantar, he dormido poco y estamos un poquito tontetes todavía bueno, como veis yo aquí tengo 3 7 Days ¿Vale? Este sería el 7 Days Vanilla el cual vamos a copiar este está completamente Vanilla ¿Vale? Con la última versión le damos a copiar y creamos una carpeta con el nombre del mod que queramos instalar en este caso es el True Survival yo aquí tengo el Starvation ¿Vale? le utilizo esa carpeta como Starvation y aquí tenemos el True Survival actualmente lo tengo vacío así que lo que hacemos es pegar ¿Vale? he borrado todo para hacerlo desde el principio con vosotros así si me surge algún problema pues lo resolveremos al momento mucha gente también me ha preguntado si solo tengo los juegos que se ven ahí en la carpeta no, no, yo tengo dos bibliotecas ¿Vale? estos son los juegos que tengo en el SSD en el disco duro SSD luego tengo un HD y dentro del HD tengo, bueno, el resto de juegos que utilizo lo que pasa es que, bueno, si necesito un poquito más de rapidez pues los tengo aquí bueno, una vez que tenemos eso cerramos ya ¿Vale? nos acordamos lógicamente de la dirección que tenemos y descargamos este launcher que os dejaré la descripción en el comentario es un launcher muy, muy, muy bueno o por lo menos a mi forma de verlo es un programa muy bueno y lo único que tenemos es que, bueno instalarlo, una vez instalado os va a crear este icono y una vez que tengáis abierto el programa aquí tenéis un listado de mods ¿Vale? aquí están, bueno, un montón de ellos aquí tenéis incluso el Starvation no sé si es este el Starvation normal si es que es otra versión la verdad es que no lo he probado ni lo voy a probar pero bueno, aquí tenéis un montón de mods ¿Vale? Vanilla, el Valmod todos los mods casi que hay actualmente en 7 Days World of the Walkers, Project Z los mods que van por SDX Headbangers, FED2 Steel Mod, Power Mod hay un montón de mods para instalar ¿Vale? incluso las alfas originales lo que pasa es que esto creo que lo pararon de subir si no aquí tendríamos la 15.2 etcétera, etcétera nos dirigimos a la carpeta de Spider ¿Vale? él solo nos va a generar una carpeta que es la de 7 Days to Die bueno, 7D, 2D esta carpeta la podemos cambiar si queremos yo la dejo así por defecto ¿Vale? entramos en Spider que es el creador del True Survival y seleccionamos el SDX ¿Vale? es importante que seleccionéis el SDX porque va bastante mejor que el otro así que seleccionáis eso que tiene un mod interior que ahora mismo no me acuerdo como se llama pero hace que el mod sea mucho más estable y luego os pone que de donde va a coger la copia del juego ¿Vale? entonces nosotros aquí lo que hacemos es darle Pika Folder y dentro de Pika Folder seleccionamos pues donde tenemos nuestro juego nuestro juego este equipo disco local C en mi caso vosotros el disco que tengáis archivo de programa Steam eso es Steam Apps y dentro Steam Apps Common y seleccionamos la carpeta que hemos creado de True Survival Mod ¿Vale? una vez que la tenemos seleccionada le damos a Aceptar y le damos a Install Mod y ahora lo único que nos queda es esperar al programa le va a llevar un ratito la primera vez lógicamente porque tiene que descargarlo dependiendo de vuestra conexión tardará más o tardará menos el mod ocupa unos 500 megas aproximadamente ¿Vale? yo en mi caso ya lo tengo ya lo tengo descargado ya lo tengo instalado y lo único que nos queda es darle a Play Mod una vez que le damos a Play Mod esperamos porque ahora sí que se va sí que va a tardar un ratito se va a poner a a instalarlo y demás así que lo único que nos queda es esperar aquí un ratito yo os meteré un corte para que no tengáis que estar aquí esperando y en cuanto esté en funcionamiento pues lo vemos una vez que el launcher termina os lanzará el juego ¿Vale? del cual vamos a salir ahora mismo un segundito porque os quería enseñar ¿Vale? os pondrá aquí esto todo que me está poniendo a mí bueno el que han clonado bueno tatatatatata toda esta historia que os pone aquí abajo y os lanzará el juego yo os recomiendo que lancéis siempre desde aquí ¿Vale? que cuesta muy poco abrís este launcher y desde aquí le dais a play mod y desde aquí jugáis ¿Vale? cuesta muy poquito de todas maneras os voy a explicar un poco lo que ha hecho por si alguno no lo quiere tener así ahora mismo tenéis el juego duplicado ¿Vale? quiero deciros lo que hemos hecho es que hemos creado una carpeta que es esta que es el juego en sí ¿Vale? spider true survival y dentro si entráis tenéis el juego desde aquí es de donde se lanza el juego realmente ¿Vale? esto es el mod ¿Qué pasa? que a mayores nosotros tenemos en la carpeta del disco local tenemos en la carpeta la carpeta que os mandé crear la carpeta de 7 days to die true survival esta carpeta no se va esta no se va a usar ¿Vale? la carpeta no la va a utilizar simplemente esta carpeta ha copiado los archivos de aquí para generar la otra carpeta ¿Por qué yo la dejo aquí? pues simplemente la dejo aquí por si en algún momento de alguna actualización necesita modificar la carpeta vanila entonces si necesita modificar la carpeta vanila prefiero tener una carpeta porque yo tengo espacio suficiente prefiero tener una carpeta que modifique que no sea el vanila ¿Vale? prefiero tener otra carpeta aparte pero esto son cosas mías ¿Vale? o sea quiero deciros vosotros podéis coger perfectamente seleccionar la carpeta de vanila de vuestro 7 days to die para instalar el mod y no vais a tener ningún tipo de problema yo prefiero tener una carpeta aparte porque realmente la carpeta ocupa el 7 days ocupa unos 4 gigas y 4 gigas no me molesta tener una carpeta aquí ¿Vale? con 4 gigas de la cual si algún día tienen que hacer alguna modificación de algún archivo prefiero que me modifique estos y no que me modifique los archivos de mi juego actual ¿Vale? así que nada más chicos muchos algunos me habéis preguntado por los comentarios como afectará esto en la serie de Starvation o como afectará la serie de Starvation a la serie de True Survival en principio la serie de True Survival se subirá los días que tengo vídeo asegurado en el canal para muchos que no lo sabéis yo no subo en principio no tengo prometido subir vídeo diario ¿Vale? yo subo lunes miércoles y viernes por una limitación que tengo de mi internet no me voy a poner ahora a explicarla que ya la he explicado muchas veces subo vídeos lunes miércoles y viernes fijo al 100% tendréis vídeo el resto de días de la semana que son martes jueves sábado y domingo podéis tener vídeo o no lo podéis tener así que si algún fin de semana no lo tenéis no os preocupéis que el lunes tendréis vídeo asegurado ¿Vale? eso es porque yo he tenido mucho trabajo no he tenido tiempo de subir el vídeo y si puedo muchas veces hago un vídeo avisándoos o normalmente lo que hago es avisaros en Twitter pero sé que muchos no me seguís en Twitter así que por eso os lo digo aquí no os asustéis ¿Vale? si un fin de semana pasa y no tenéis vídeo mío lo siento mucho pero es porque no he podido bien por trabajo bien porque me he quedado sin datos en la conexión ¿Vale? por esa parte por otra parte ya sabéis cómo instalar el mod esto me pareció un vídeo no obligatorio pero sí a lo mejor necesario para todos aquellos que queráis comenzar esta nueva aventura conmigo juntos y así poder ir avanzando en el mod digamos de modo conjunto así si tengo alguna duda os la puedo preguntar y si vosotros tenéis alguna duda me la podéis preguntar a mí yo no tengo tan estudiado este mod como tengo el Starvation por tanto va a haber muchas cosas que me vais a dar vosotros la información y otras muchas yo me enteraré y os la daré a vosotros lo que estaba diciendo de lunes, miércoles y viernes esos días tendréis True Survival Mod casi al 100% os lo puedo asegurar luego martes y jueves tendréis Starvation Mod y los sábados y domingos a partir de este momento intentaremos pasarlos a nuevos juegos con esto quiero referirme a Empyreo Galactic Survival Subsisters un montón de juegos que tengo previsto subir al canal que los pasaremos al fin de semana con esto que conseguiremos que yo tenga un poquito más de tiempo ya que si en un vídeo de 7 Days to Die necesito mucho tiempo para hacerlo porque es de construcción o lo que sea pues a lo mejor no necesito subirlo instantáneamente puedo hacer un vídeo del otro mod en el que no tenga que construir y me sea un poquito más rápido el hacerlo así con esto conseguiremos tener vídeo durante todos los días de la semana y creo que un poquito de nuevos juegos le vendrían bastante bien al canal que no me quiero encerrar tampoco en 7 Days to Die aunque sea mi juego favorito no tiene que ver para que no suba más contenido al canal que seguro que a muchos de vosotros os gustará y al igual que a muchos de vosotros no os gustará que suba otro contenido porque queréis ver 7 Days to Die todos los días si algún día este canal llega a ser un canal del que pueda sacar un beneficio para poder pillarme otra DSL y poder mantener un par de vídeos al día lo haré pero lógicamente a día de hoy no voy a tener 3 DSL diferentes para poder subir vídeos porque no me no las puedo pagar básicamente chicos no tiene más no tiene más historia así que nada chicos os prometía por los comentarios que os haría un tutorial de instalación ya veis que es la cosa más sencilla del mundo la verdad es que es muy fácil instalar este mod y nada espero que lo disfrutéis espero que os haya servido y espero que disfrutemos todos juntos en esta nueva etapa del canal en la que empezamos con True Survival hasta luego dale a like dale a like y y